¡Suscríbete al canal! Grupo Cuarto Rey. ¿Y qué traen de novedades? Pues acabamos de sacar el nuevo material discográfico y nuestro nuevo, más reciente video que es el del Guardián del Desierto. Así es, pues de verdad les damos la patadita de buena suerte y esperemos verlos muy pronto ese video, porque ya me lo han platicado que está muy bueno. Félix, muy buenos músicos, ahora sí que hicieron una muy buena agrupación, Cuarto Rey, se lo recomendamos. Pues el día de hoy, un poquito más tarde, aquí en Televisa Mexicali, ustedes van a estar viendo este especial de televisión, que va a durar media hora, pero que va a durar todos los días, porque nos vamos a extender con ellos en diferentes emisiones de tres gruperos, para estar con el grupazo Cuarto Rey. Y por ahora regresamos hasta el programa Hola Mexicali. Hola Mexicali.